¿La verdad de los 35 iPhones dorados en los que Messi se gastó millones? ¿Qué diablos pasó? Pero vamos por partes. Varios medios afirmaban que Messi había comprado 35 iPhones, 14 bañados en oro y personalizados para sus compañeros, en donde habría gastado como 197 mil euros. Benjamín Lyons es dueño de la empresa InDesign Go, compañía que produce este tipo de teléfonos de oro y que ya ha trabajado para jugadores como Darwin Núñez, The Hornández, Neymar y Ronaldinho. Sin embargo, la verdad salió a flote. Ben explicó para The Sun que Messi es uno de sus clientes más leales y fue la pulga quien lo buscó después del Mundial para hacer una colaboración en torno al Mundial. Pero entonces, ¿sí fue Messi quien pagó estos lujosos regalos? Lyons confirmó que Messi sí participó en el proceso de creación sobreponer el escudo de la selección, el nombre y número del jugador en el celular. Sin embargo, él no los pagó. La información apunta que un empresario de quien no se ha revelado el nombre es quien habría hecho esta increíble inversión y Benjamín Lyons se le habría dado a Messi. Así que sí, Messi no fue quien pagó, pero sí fue el quien tuvo la idea junto a Lyons. ¿Qué opinan de estos iPhones 14 bañados en oro?